Informate en ecomedios.com Seguinos en Instagram Arroba Ecomedios Buenas tardes Entre ustedes y nosotros Como todos los miércoles El conductor en jefe El doctor Jorge Enríquez Va a llegar un poco más tarde Porque está en este momento En la Comisión de Legislación General De la Cámara de Diputados Exponiendo acerca de Los proyectos de ley de alquileres De modificación a la ley de alquileres Seguramente como exdiputado Él había presentado El año pasado O el anterior Un proyecto Para revertir Digamos las consecuencias De aquella maladada Reforma Que tuvo el efecto Paradójico Aunque previsible De incrementar El precio De los alquileres En lugar de Disminuir Lo que era el propósito Declarado De la ley Pueden comunicarse Con nosotros Al 1143251220 O dejar mensaje En el contestador 11-5254-2353 O enviaros un whatsapp Al 11-3037-6895 También pueden enviarme un mensaje A mi cuenta de twitter Osvaldo Arroba Osvaldo San Martín Son muchos los temas Que hay para tratar hoy Más adelante En la segunda hora Hablaremos De la situación económica Con el economista Kachanovsky También hablaremos En la segunda mitad De esta hora Con un abogado penalista Por las insólitas Derivaciones De unos afiches Que se pegaron En la ciudad Criticando a Cristina Kirchner Y que derivaron En varias causas penales Él tratará De explicarnos Esto bastante Inexplicable De que se generen Situaciones penales Por el ejercicio De la libertad De expresión Y vamos a comenzar El programa Con el que es Probablemente El tema del día Y de estas últimas horas Que tiene que ver Con el consejo De la magistratura Ya hemos hablado Muchas veces Nosotros en el programa De esta cuestión Pero no cesa Cada semana Tenemos novedades Recuerdan que Bueno Hubo un fallo De la corte suprema De diciembre Del año pasado Que declaró La inconstitucionalidad De la ley Que regía actualmente En cuanto a su Composición No respetaba El equilibrio Entre los estamentos Entre los políticos Y los profesionales Previsto por el artículo 114 De la constitución La corte Le dio un plazo Al congreso De 120 días Para Sancionar una nueva ley Que se ajustara A ese equilibrio Y Lo que no es tan común Previó Las consecuencias De la omisión Del congreso Ese plazo Venció El 15 De abril Pasado Y entonces Resultaron Operativas Esas consecuencias Previstas En el fallo De la corte Que eran Que se restablecía La vigencia De la primera ley De una ley Sancionada A fines de la década Del 90 Que establecía Un consejo De 20 miembros En lugar De los 13 De la composición Que ahora Ha quedado Sin efecto Y además Incluye Como entonces Al presidente De la corte Como presidente Del consejo Para completar Esto es para Es algo transitorio Hasta que Se renueve Completamente El consejo Es decir Esta nueva composición Durará Unos meses Y para Completarla Se debían Incluir Algunos Representantes De los abogados De los académicos De los jueces Y del Congreso De diputados Y senadores Los primeros Ya eligieron A quienes Los iban A representar Y Hasta ahora Había Una mora En ambas Cámaras Del congreso Porque los Presidentes De ambas Cámaras No habían Notificado No habían Formulado La designación Que debe hacerse A propuesta De los bloques A los que les corresponde En este caso Bloques Minoritarios Bueno Esto Generó Mucho revuelo La semana pasada Hubo un fallo De un juez federal De Paraná Insólito Completamente Porque pretendía Actuar como una suerte De tribunal de alzada De la propia corte suprema Cuya sentencia Era definitiva La corte Actuó rápidamente Y declaró nulo Todo lo actuado Por ese juez Y además Lo calificó Muy severamente Y ahora Teníamos Tenemos La cuestión De que Falta La Falta Completar La representación Política Y nos enteramos Anoche De que El kirchnerismo En el senado Se iba a dividir Para de esa forma Generar una ficción De que tienen Distintos bloques Y llevarse Una representación Que no les corresponde Mientras venía para acá Me entero De que El presidente De la cámara De diputados Sergio Massa Decidió finalmente Designar A la Diputada Reyes A quien había Designado El bloque Opositor Al que le correspondía Así que Ese aspecto Ya ha sido Despejado Pero resta Ver cómo Evolucionará El tema Del senado Para hablar De este tema Tenemos en línea Al diputado Pablo Tonelli Que además De diputado Y de experto En derecho Constitucional Integra El consejo De la magistratura Y conoce mucho Sobre este particular Buenos días Diputado Tonelli Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno ¿Cómo estamos A esta hora? Bueno Un poco Un poco agitado Con todo lo que Ha ocurrido Durante el día En relación Con el consejo Con el consejo De la magistratura La verdad Que nos sorprendió Mucho Anoche Esta maniobra Este ardir Hurdido Por la vicepresidente De dividir El bloque Del oficialismo En el senado De hecho Además Con la clarísima Intención De virlarle Un lugar Que claramente Le corresponde En el consejo De la magistratura Al PRO Y designar allí A un senador Propio Del oficialismo Bueno Esto nos sorprendió Nos obligó A A seguir Muy de cerca El episodio Hemos cuestionado Hemos cuestionado Ante la corte suprema La designación Del senador Doniati Le hemos pedido A la corte suprema Que no le tome Que no le tome El juramento De ley Vamos a ver Que resuelve El tribunal Por suerte Aquí en la cámara De diputados Primó Primó La sensatez Y el sentido común Y el presidente De la cámara Sergio Massa Como correspondía Designó A la diputada Roxana Reyes Que había sido Propuesta Por el radicalismo Y ella será La nueva consejera En representación De la cámara De diputados Para que Rógicamente Mucha gente Que sigue estos temas Y que no No tiene por qué Estar especializada Los ve con Con cierto estupor Pero no No conoce Los detalles ¿Cómo es Que debería Integrarse La representación Política En el consejo De acuerdo a la ley Que ahora está en vigencia? Bueno De acuerdo con esa ley Corresponde Que en el consejo Haya cuatro senadores Y cuatro diputados De esos cuatro De cada cámara Dos deben ser Propuestos Por el bloque Mayoritario Por el bloque Que tenga más Número de legisladores Uno por el bloque Que le siga En el orden El número De integrantes Y el cuarto Por el tercer bloque El número De integrantes Lo que ocurre Es que con esta maniobra Con este ardir Que ha urbido La vicepresidente Resulta que el tercer bloque Que debería tener Un representante Va a tener tres Porque se suma A los dos De la mayoría De modo que Claramente Se viola La letra Y el espíritu De la ley Es una maniobra Que no debería ser Aceptada Por la Corte Suprema Es Lógicamente Es fraudulenta No trata de Así es Así es De sortear Y lo hace además De manera Muy explícita Y desembozada ¿No? Hoy lo escuchaba Por la radio Al jefe de gabinete Mansur Diciendo que Como el gobierno El oficialismo En general No estaba de acuerdo Con el fallo De la corte Esta era la respuesta Política Que ellos le daban Y él decía Bueno esto Podrá discutirse Pero no es ilegal Se enmarca dentro De la ley Pero me parece Que no es así Más allá De lo inmoral De la jugada Bueno Lo que dijo El jefe de gabinete Es una bestialidad En términos jurídicos ¿No? Porque los fallos De la corte No están para ser discutidos Y cumplidos Si a uno le parecen bien O incumplidos Si a uno le parecen mal Imagínense Lo que ocurriría En el país Si cada uno Resendiera A su antojo Si cumplir o no Los fallos De la justicia Las decisiones De la corte Hay que cumplirlas De modo que Lo que dijo El jefe de gabinete Insisto Es una bestialidad Que además muestra Hasta qué punto El gobierno Desprecia la ley Desprecia Las instituciones El régimen republicano Es decir A la hora De satisfacer Sus deseos Sus aspiraciones El gobierno No repara En límite Alguno Y le da igual Que la ley Lo permita O no lo permita Lo prohíba O no lo prohíba En fin La verdad Que es una situación Preocupante Me parece Siempre me ha parecido Que Para que funcione Digamos Una república Una democracia Republicana Más allá De lo que diga La constitución Las leyes Hace falta Hace falta Un mínimo De fair play Un espíritu Un espíritu Compartido Entre los principales Actores Y la ciudadanía En general Respecto de que hay Ciertas reglas básicas Que no se pueden violar Porque si ese espíritu Falta Me parece Que será inútil Que tratemos De emparcharlo Con nuevas leyes Porque Siempre vemos Que se pueden Vulnerar De esta forma Tan grosera ¿No es así? Así es Así es Bueno Esto es lo que Evidentemente El kirchnerismo No entiende El kirchnerismo No entiende De límites No entiende De normas Que establezcan Reglas Y por supuesto Lo que menos se entiende Es que esas reglas Deben cumplirse Pero bueno Podemos hacer lo posible Por evitar Que el senador Doñate Asuma Como integrante Del consejo De la magistratura Ya le hemos hecho A la corte suprema Una presentación Solicitándole Que no le tome El juramento Él ya Perdón Él ya fue Ya fue Designado Por Por Cristina Kirchner O es un Sí, sí, sí Ah Ya se formalizó Ya firmó Así como Así como Sergio Massa Firmó la designación De Roxana Reyes Cristina Fernández Firmó la designación De Martín Doña Esto Claro Esto cambia un poco El panorama Que uno podía pensar Quizá esta mañana O estos días previos Porque había ahí Hasta ahora Una omisión De los presidentes De las cámaras En formular esta designación Que ya había sido Que ya había sido Iniciada Digamos Con la propuesta De los bloques A los que les corresponde Según la ley Y ahí bueno Uno podía pensar Qué pasa Ante esta omisión Porque en definitiva Si bien la ley Dice que el presidente De la cámara Los designa Esto es a propuesta De los bloques Y no pareciera Que fuera una Facultad discrecional O sea El presidente No puede No hacerlo No puede estar Eternamente Cajoneando Esa designación O designando A otro Pero ahora La cuestión Ya es otra Porque se ha designado A otra persona A la que Que no le corresponde Así es Así es Se le ha virlado Un lugar A la oposición Claro Era un lugar Que le correspondía A la oposición Y la vicepresidente Ha virlado Ese lugar En beneficio propio Por eso Es que ahora Inclusive Se produce Esa situación Anómala De que Un mismo bloque Tenga tres De cuatro Este Integrantes En el consejo De la magistratura Lo cual Es muy evidente Que vio la ley Sí, sí Esto es como cuando Por Luego de la reforma De 1994 En la elección De los senadores Le corresponden dos Es una lista Incompleta Dos al partido Alianza Que obtiene El primer lugar Y uno Al del partido Alianza Que sale segundo Y eso permitiría También En algún caso Sucedió Que la misma Fuerza política Se divida Para obtener Los tres lugares Claro Sería un caso Similar Así es Ahora ¿Cuál es La importancia Que todo esto Tiene Digamos En En la vida Corriente De las personas Estamos En Porque algunos Pueden pensar Son Situaciones Que analizan Los abogados Los constitucionalistas Debaten Entre ellos Pero El problema Nuestro Diría un ciudadano No especializado En estos temas Es la inflación Es La falta De oportunidades La inseguridad ¿Tiene alguna Vinculación El Consejo De la Magistratura Con estos temas? Bueno Bueno, sí Por supuesto El Consejo De la Magistratura Es el órgano Encargado De seleccionar A los candidatos A juez Y remitirle Al Poder Ejecutivo Las ternas Para que el Poder Ejecutivo Seleccione De allí Los candidatos Y designe A los magistrados Y estamos hablando De los magistrados No solo De la justicia Federal O de la justicia Federal Penal Que son los que Suelen salir En los diarios Sino que estamos Hablando De los magistrados De la justicia Civil De la justicia Comercial De la justicia Del trabajo Es decir Los que resuelven Todos los días Las situaciones En las que se ven Involucrados No ya los funcionarios Ni los políticos Sino los Habitantes del país Y en la medida Que esos jueces Sean Idóneos Bueno La solución De los conflictos Será eficiente Y si esos jueces No son idóneos Bueno Estaremos en un problema De manera Que es un organismo Que aunque no lo parezca Tiene mucha trascendencia Y mucha relevancia En la vida diaria De todos los argentinos Claro Una pregunta política Ahora Esta decisión De masa Que es la correcta En definitiva No es que uno Deba felicitarlo Especialmente Por hacer Por cumplir Su deber ¿Puede tener Alguna implicancia En el frente interno Con el kirchnerismo? ¿Cómo lo ve? Bueno El kirchnerismo Todos sabemos Que desde que volvió Al gobierno Ha intentado Controlar a la justicia Cooptarla Dominarla Y de ese modo Y de ese modo Finalmente Cumplir su gran objetivo Que es el de resolver La situación judicial De la vicepresidente Que está Muy complicada En más de una causa De índole penal Acusada De delitos De corrupción Y el kirchnerismo Y el kirchnerismo En ese afán De controlar Y dominar A la justicia Siempre ha tenido Deseos A intenciones De controlar El consejo De la magistratura Por eso Esta resistencia A cumplir El fallo De la corte A acatar La decisión Del máximo tribunal Porque es una decisión Que los aleja De ese control Del consejo De la magistratura Y por eso La resisten Muy bien Bueno Diputado Tonelli Muchísimas gracias Y bueno Los acontecimientos Se precipitan En horas Así que Seguramente Lo consultaremos Próximamente Muchas gracias Como no Con todo gusto Hasta luego Hasta pronto Mientras Hablaba con el Diputado Tonelli Tengo una pantalla De televisión Aquí cerca Y veo En uno de los canales De noticias Que está hablando El diputado Germán Martínez Presidente Del bloque Del Frente Para la Victoria En la Cámara de Diputados Y aunque lo tengo En silencio El texto El título Del canal Es No estoy No estoy de acuerdo Con la designación De Reyes Con lo dispuesto Ahí Ahí me están subiendo El audio Podemos escuchar Un segundo Sancionada A finales De 1997 Va a quedar De una manera Muy particular ¿No? Nosotros somos Claramente El grupo parlamentario El bloque parlamentario Con mayor Cantidad De integrantes Nos correspondería Dos Integrantes Y vamos a quedar Solamente Con uno Que es la diputada Vanessa Siley El bloque De Juntos Por el Cambio El interbloque De Juntos Por el Cambio Va a quedar Con dos Diputados La diputada Reyes Recientemente Designada Y el diputado Tonelli Que viene Que viene En ese lugar Desde el año 2018 Y el tercer Interbloque En cantidad De integrantes Que es el Diputado Que preside El bloque Que preside El diputado Alejandro Rodríguez Va a quedar Con un integrante Del consejo De magistratura Que es La diputada Graciela Camaño Quiero leer Con claridad Lo que dice El artículo Segundo Inciso Tercero De la 24.935 Bien A ver Políticamente Más allá De las cuestiones Jurídicas Que esto Representa Acá Vemos Una No sé Si una ruptura Definitiva Pero Un conflicto Evidente Entre Sergio Maza Y los diputados Que responden A él Y El bloque Que no sé Si llamar Kirchnerista Sí Sería esa La denominación Pero Del frente De todos Que incluye Cuyo presidente Germán Martínez Que es el que Reemplazó A Máximo Kirchner Llega ahí Aparentemente Con la bendición Con el impulso Del presidente Fernández Es decir Que acá El kirchnerismo En sentido Amplio Estaría Representado Por este Presidente Digo Kirchnerismo En sentido Amplio Que incluye A los Que podemos Llamar Fernandistas Aunque El Fernandismo Pareciera Ser una Entelequia Que nunca Termina De nacer Pese a que Muchos Cronistas Y periodistas Vienen Anunciando Ese Parto Tan Trabajoso Desde hace Mucho Tiempo Y No Vemos Que esto Ocurra Es decir Que Podría Entenderse Esta Situación Como una Ruptura Por lo menos Parcial Del De él Dos Aliados Uno Mayoritario El Frente De todos Y otro El grupo De Sergio Masa Lo que Debilitaría Todavía Más A ese Bloque Oficialista En fin El tema Del consejo Es Como ya Lo hemos Dicho Muchas Veces Viene De un Pecado Original No hubo En la Convención Constituyente De 1994 Consenso Respecto De la Precisa Conformación De este Cuerpo Por lo tanto Se lo Delegó A una Ley del Congreso Estableciendo Así Algunas Pautas Como el Equilibrio Que debe Haber Entre Entre Los Sectores Si Si Ya Como Corresponde La Propia Constitución Hubiera Establecido Esa Conformación Como Por ejemplo Lo pasa En la Constitución De la Ciudad De Buenos Aires Son 3 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 No No Estaríamos En Medio De Este Problema Pero Acá Hay un Problema Más General Y Tiene Que Ver Con La La Escasa Simpatía Que Tiene El Kirchnerismo Por La República Y En Particular Por La Justicia Independiente Hace Poco Cuando Habló En Un Discurso En Una Reunión De Parlamentarios Que Reúne Parlamentarios Europeos Y Latinoamericanos Creo que Fue La Semana Pasada Cristina Kirchner Volvió A Decir Esto Que Ella Dijo Muchas Veces Y Que Ella Debe Creer Que Es Una Genialidad Más Que Es Que La Doctrina De La División O Separación De Poderes Nació Con La Revolución Francesa No Es Cierta Pero Ella Cree Eso Y Que Es Algo Ya Muy Viejo Porque En Esa Época No Había Por Ejemplo No Sé Que Artefacto Menciono Luz Eléctrica O Podríamos Decir Teléfonos Celulares Claro El Problema Es Un Razonamiento Absurdo Que No Hay Ninguna Correlación Entre Una Cosa Y La Otra Pero Además Si Hubiera Alguna Lo Que Ella Propone Es Volver Al Antiguo Régimen Ancian Regime Lo Donde Este Problema De La Separación De Poderes Y De La Justicia Independiente No Existía Porque Todos Los Poderes Estaban Concentrados En El Monarca Así Que Ella Propone Algo Todavía Más Antiguo Que Lo Que Viene De La Revolución Francesa Terminamos Ahora Este Primer Segmento Y Vamos A Una Pausa Y Seguimos Con El Doctor Nicolás Maciel Perdón Estaba Distraído Mirando Otro Titular De La De La Televisión Ecomedios Punto Com AM 1220 Estamos Con Vos Estamos En Vos Estamos Llenos De Historias Verticales Girá Tu Celular En Catamarca Tenés Algo Distinto Para Contar Girá Girá No Te Pierdas De Nada Vení A Contar Una Historia Distinta Querés Descubrir Algo Distinto Girá Y Vení A Catamarca Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo Vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo Y así funciona Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa Vivamos Vicente López La posada morada dos ventos te espera en pipa la mejor playa del nordeste de brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en argentina www.morada2ventos.com Morada dos ventos, pipa, el primer lugar cuando decidas viajar Informate en ecomedios.com Seguinos en tiktok Arroba y comedios 1220 Escribanos en tu ciudad Nuestro consejo es prevenir problemas Colegio de Escribanos de la ciudad de Buenos Aires Consejo Federal del Notariado Argentino El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa Colegio Profesional Inmobiliario Cada vez más profesionales Antes de hablar con el doctor Nicolás Maciel Sobre el tema que les había anticipado Los carteles o afiches Referidos a Cristina Kirchner Y las derivaciones penales que esto tiene Vamos, tenemos la columna habitual Del doctor Ezequiel Domínguez Nuestro compañero de Entre Ustedes y Nosotros Que ya está en línea ¿Cómo te va Ezequiel? ¿Estás muteado? Perdón Ahora sí ¿Cómo te va? Te escucho, muy bien ¿De qué nos vas a hablar hoy Ezequiel? Te traigo algunas novedades desde Rosario Son novedades de hace dos semanas Y tienen que ver con que Es una ciudad que está innovando En materia de prevención de lavado de activos Vos sabés que Rosario es una de las ciudades Más calientes de la Argentina Ya desde los 90 cuando arrancó una soja Pasó a ser una ciudad muy próspera Pero también con muchos problemas Vinculados con el lavado de dinero Y el delito en general Para que te des una idea Tiene la mayor tasa de homicidios De todo el país Son cerca de 20 cada 100.000 habitantes Cuando la media del país es inferior a 7 por cada 100.000 O sea, es una ciudad que está muy complicada En el 2021, por ejemplo Se registraron 241 asesinatos Uno cada 36 horas Y este año Por lo que va hasta ahora Ya van un crimen cada 31 horas Honra a que lamentablemente aquel apelativo Se la llamaba la Chicago Argentina Pero yo no sé si era por el tema De los granos, del puerto O por el tema de la mafia Ahora pareciera que es en este último sentido Exactamente Porque no son muertes aisladas Sino que son muertes que tienen que ver Con el crimen organizado Y aparte Los últimos años hemos vivido Muchos episodios de violencia Contra policías Y contra fiscales Contra jueces La verdad que está complicada la zona Y es uno de los centros Que la Argentina tiene que atacar Si quiere tener seguridad Dentro de sus fronteras ¿Y qué es lo que pasa entonces? ¿Cómo? ¿Cuál es la iniciativa? ¿Qué hay ahora? Bueno, en realidad En el 2014 Hubo un hecho muy particular Hubo una habitación de un bolíte Que se llamaba Esperanto De un empresario narco Luis Medina Que fue asesinado Hubo una serie de hechos De violencia muy muy fuerte Y eso hizo que el municipio de Rosario Tomara una iniciativa Que yo no he visto En otro lado del mundo No está pedido por la normativa nacional No existen las 40 recomendaciones De Gafi No ha sido solicitado Por ningún organismo internacional En ningún país Pero Dijeron bueno Nosotros vamos a empezar A pedir información Sobre el origen Del dinero A nuestros ciudadanos En particular Hicieron algo que me parece Inteligente Y dijeron bueno El juego Y el desarrollo inmobiliario Que son dos temas Bien locales Ante estos dos Vamos a empezar A pedir papeles Incluso con el origen Del dinero Por supuesto Que fue una iniciativa Que fue buena Pero No pasa de lo formal Bueno La semana pasada El Intendente De Rosario También impulsado Por estas estadísticas Que te decía Y bueno De algo que hay que hacer Lanzó un nuevo sistema Económico financiero De inversiones Para prevenir El lavado de activos En Rosario La idea es Que haya Un área específica Del Municipio Fiscalizando Lo que tiene que ver Con Rosario Imagínate Para darte una idea Una especie de WIF De unidad de información Financiera Del municipio Así que Esto vos me decís Vos que conocés El tema Es inédito No existe En los municipios Es un hecho Absolutamente inédito No Te repito En general Los países Tienen una Unidad de información Financiera Nacional Incluso lo que se está Hablando es De unir WIF De distintos lados Desarrolladores Inmobiliarios Y Agentes del juego Es decir que En principio La gente común No debería ser nada Si me preguntás A mí Me parece una Excelente iniciativa Como te decían Es algo hay que hacer No es posible Que la ciudad de Rosario Esté tan Apoderada Por el narco Y por Por Digamos Organizaciones criminales Como los monos Que Si bien fueron Criados Y Siguen operando A veces Desde las cárceles Y Bueno yo decía En otros lugares Que La WIF De Argentina Debería poner Una organización Tiene la posibilidad De hacer Organizaciones Territoriales Debería poner Una WIF Una unidad De la WIF En Rosario Bueno Acá se le adelantó El municipio Y Está empezando a controlar Así que Además Perdóname Ezequiel Y si la pusiera ¿Cómo sería la coordinación? Podrían hacer Cosas distintas Pedir Requerir Tener exigencias Distintas O no O eso corresponde A lo nacional Ya existen las unidades regionales Por ejemplo En Misiones Está haciendo un muy buen trabajo En Salta también Que son los dos lugares También calientes En materia de lavado De dinero Entonces Las fronteras Son lugares Sobre todo La triple frontera Es un lugar Que hay que cuidar La WIF Local Lo que hace es Acercar al territorio Las políticas nacionales Y hay un equipo De investigadores Que hace Las supervisiones Correspondentes Y participa En los juicios penales En los que haya Lavado dinero Y de esa manera Es una forma De bajar al territorio En cosas bien concretas Y poder Acercar las grandes Políticas nacionales A los lugares Más calientes Bueno Esperemos Que funcione Y que sea Una contribución más Un tema tan Tan vasto Tan complejo Y tan Tan peligroso Ojalá No sea Muchas cosas Que se hacen En la Argentina Tienen olor A cumplimiento Y formalidad Y no van A fondo Contra Contra el delito Ojalá Este no sea el caso Y sea una innovación Que bueno Sirva a controlar Tres flagelos Que viven todos Los rosarinos Perfecto Muy bien ¿Algo más? Es eso nomás Es una innovación Jurídica Que me parecía Muy interesante Traerla en relación Por supuesto Muy interesante Bueno Muchas gracias Ezequiel Nos vemos el miércoles próximo Nos vemos Adiós Chao Ahora como les decía Vamos a hablar Dentro de un rato Con el doctor Nicolás Maciel Por el tema De los afiches Referidos a Cristina Kirchner Mientras tanto Seguimos Viendo En la televisión Informaciones Referidas Al tema Que tratamos En los Minutos Anteriores Sobre el consejo De la magistratura Los sucesos Van ocurriendo En forma Bastante Acelerada Hoy teníamos Un cierto Panorama A la mañana Los que Tratamos De pensar Alguna forma De salida De estrategia Sobre este tema Ahora el panorama Cambió Con la Designación Que hizo Sergio Massa De la propuesta Del bloque Radical De la diputada Reyes Pero Inmediatamente Vemos que El presidente Del bloque Del frente Para la victoria Martínez Salió A criticar Esa designación Hecha Por masa Inclusive Decir Que iban A procurar Impugnarla Judicialmente Y queda pendiente El tema Del senado Esta División Completamente Artificial Del bloque Y hecha Explícitamente Para incumplir La ley Es decir Es un verdadero Ejemplo De manual De fraude A la ley Que quiere la ley Del consejo De la magistratura Que haya Una representación De distintos bloques De los bloques Con mayor Número En la cámara Si Se hacen Divisiones Artificiales Para que Un mismo bloque Obtenga mayor Representación Se está Vulnerando El espíritu De la ley Y la letra De la ley No sé si Me dicen Que todavía no Está En línea Nicolás Maciel Ahí lo estoy viendo En pantalla Aunque todavía No sé si ya está conectado Ahora sí Hola Nicolás ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien ¿Y vos? Muy bien Bueno Nicolás Además de un prestigioso Penalista Es amigo Y me comentaba El otro día Su participación Como abogado Defensor En una de las causas Que se abrieron Con motivo De los afiches Que ya no me acuerdo Cuando Porque los sucesos En la Argentina Pasan muy vertiginosamente Quizás hace un par de semanas O tres No me acuerdo Se colocaron En la ciudad De Buenos Aires Con expresiones Bueno Críticas Y duras Sin duda Hacia Cristina Kirchner Y yo Digamos Estamos acostumbrados A ver afiches De ese tipo Normalmente Y muchos Los pone El kirchnerismo Contra Dirigente De Juntos por el Cambio Y eso no pasa más Que el juego De la democracia Uno podrá coincidir O no Con ese tipo De acciones Pero Está dentro Del marco De la libertad De expresión Sin embargo Aquí Sorpresivamente Se abrieron Una serie De causas Penales Y yo desde el inicio Me pregunté ¿Cuál era el delito? Como no soy penalista Era una pregunta Que lanzaba Para que alguno Me ayudara En el tema Así que Nicolás Que está muy embebido En este asunto Tal vez nos pueda ayudar ¿Cuántas causas hay Nicolás? Y cuáles son los delitos Que se imputan Bueno Que nosotros sepamos Hasta hoy Tres Una en el fuero penal De la ciudad Otro En Nación En el llamado Fuero de instrucción Y otro Y otro en el fuero federal En Comodoro Pi Las tres causas Por calificaciones Distintas Pero Por el mismo hecho De los carteles Que Que mencionas vos Ovaldo Es decir Ese hecho Genera En tres En tres Jurisdicciones Distintas Tres causas Distintas Sobre tres Delitos Distintos O más Sí Yo Yo más que Jurisdicciones Distintas Yo diría Antagónicas Porque No pueden Compartir Una Una Investigación Sobre un mismo Hecho Dos Jurisdicciones Distintas Tan Tan Diferentes El fuero federal Como sabemos Es un fuero De excepción Doblemente Porque Tiene una Jurisdicción Acotada El fuero Quizás Criminal de instrucción También A un Fraude Específico Y Quizás El Primigenio El El Más básico Quizás Sin que Este sea un adjetivo Peyorativo El de la ciudad Que investiga Quizás El El hostigamiento O el maltrato Esa fue Esa fue La imputación En la ciudad Esas son dos De las tres Calificaciones Que baraja El fiscal De la ciudad Hostigamiento El tercero es el daño En los carteles Hostigamiento O sea que Llegar un cartel En la base Que está hecha Para los carteles Sería un daño Para Para el entendimiento Del fiscal Ahora perdóname Hostigamiento Yo Insisto No soy penalista Pero Me suena extraño Que Que una Que una Una expresión En un cartel Crítica Hacia una figura Pública De las más resonantes De la Argentina Puede entenderse Como hostigamiento Sí Lo que vos Marcabas al inicio Al presentar La nota Creo que es La clave Del asunto Si estamos Hablando De la libertad De expresión Cualquier Cuestión Derivada De un hecho Como este Tan común En el folclore Político En el mundo Ya está Pacíficamente Entendido Como que no es Delito De hecho Las calumnias Que serían Quizás O hubieran sido El delito Más específico Para este tipo De situaciones Ya fue aventada Por la Por la doctrina Por la jurisprudencia Hace muchísimos años Inclusive La legislación Así lo ha receptado Claro Ahí me meto En tu terreno Pero Hay una modificación En el código penal Hace algunos años A raíz de un pronunciamiento De la corte interamericana De derechos humanos Y la argentina Corrigió El delito De injurias Y calumnias Y lo adaptó A lo que se llama La doctrina De la real malicia Es decir Cuando se trata De figuras públicas Y particularmente De figuras políticas Bueno La crítica Puede ser Muy dura Puede ser Despiadada Y eso No configura Y en temas De interés general Además No configura Delito No configura Calumnia Ni injuria Sí Pero Pero yendo Al asunto En sí Como vos bien Marcaste Es difícil Entender Una Una imputación Como esta En los tres fueros Al mismo Al mismo tiempo Que convivan Tres investigaciones Y obviamente Entre ellos Están cruzándose Pedidos de información Para saber Qué investiga el otro Y hay un pedido De inhibitoria De uno De los tres fiscales Hacia uno De los otros fueros Y en el fuero Perdóname En el fuero federal ¿Cuál sería La El delito Que Que se investiga? Intimidación Pública Intimidación Pública A vos A vos en tu experiencia Profesional ¿Alguna vez Te topaste Con algo Similar? No No Si vos dijiste Que sos Neófito en el asunto Me sumo Sí No Pero bueno Veremos Es raro Inclusive Perdón Nicolás Hubo Detenciones De personas Hubo allanamientos ¿No? Sí Y si llevamos Algo paradójico La persona El cadete Que llevó Un pago Y un pendrive Para la La impresión Fue detenido Y Su casa Allanada Y su Y su celular Secuestrado Sí Mi cliente Estuvo con orden De captura Que después Fue Revocada Por el mismo juez Cuando Cuando se ve Que reflexionó Sobre el asunto Y en la medida En que puedas Que no te comprometa Tu defensa Ni el interés Profesional ¿Por qué razón Estaba involucrado En este asunto? Mi cliente Es empleado De una de las Empresas Que Intermedió En esta Cuestión De la Impresión Y pegado De los carteles Era empleado De una de esas Empresas Y Recibió El pedido Y lo pasó Para Para que Efectivamente Esa Operación Comercial Sea Correcta O No Sea Regular O irregular Se hiciera Eso Eso es Todo A mí Me resulta Extrañísimo Y No lo veo Más que Como un intento De disciplinar A la sociedad En general Porque Todos vemos Esto Y podemos pensar Si nosotros Tenemos alguna Expresión Crítica Y dura Contra Cristina Kirchner Tenemos La posibilidad De Sufrir Estas Consecuencias En tren De filosofar Yo creo Que siempre Criticamos A la justicia Su lentitud Y a favor De ella En este caso Se han movido Rápidamente El punto Es que Si uno Para Determinada Medida coercitiva Si vamos a hablar De un allanamiento Si vamos a hablar De una detención O del secuestro De un celular O cualquier Bien De una persona Tiene que haber Una razón fundada Los jueces Y los fiscales Que piden Ese tipo De medidas Tienen que explicar El porqué De su De su decisión No hemos visto Tales razones Hasta ahora En el expediente De hecho Mi cliente Él espontáneamente Y aún antes De contratarnos A nosotros Él presentó El celular Porque Aún siendo Lego Decidió Que Toda esta cuestión Mediática Merecía Una explicación O merecía Dilucidarse De alguna manera Y entregó Su celular A uno De los fiscales Y espontáneamente Después Se presentó En esa En esa Fiscalía Después Nos designó A nosotros Lo citaron A indagatoria Y fuimos Y prestamos La declaración Que fue amplia Totalmente No solo Veraz Sino Extendida En cada uno De los detalles Que Estaban basados Y respaldados Con lo que había pasado Y que estaba reflejado En su celular Y en En lo que Él había hecho Con los mails Etcétera Cuando trabajaba En esa empresa Digo cuando trabajaba Porque él Justo Estaba en un cambio De trabajo Y Esta Y esta Cuestión mediática Lo agarró Justo en el traspaso Pero Dio toda la explicación Cómo había recibido El pedido Cómo había sido entregado Para ser impreso Y cómo Después fue Pegado Cada uno De esos carteles Y dónde Y quién era el cliente Y cómo lo identificó Y el fiscal Creo que Se fue Contento Con todos Esos datos Digo contento Para hablar Sí, sí Satisfecho En cuanto al Requerimiento De información Que él busca Acá se incorpora Y uno a veces Uno a veces Perdón Uno a veces Habla demasiado Técnicamente Y Las cosas se pierden Me han criticado Duramente Y despiadadamente Mis amigos Diciendo que A veces hablo Muy jurídicamente Y la verdad Que eso es De fe No, no Pero hasta ahora Te digo que fuiste Muy claro Acá se incorpora Jorge Enríquez Que viene De la Cámara De Diputados Ya nos va a hablar De lo que Estuvo haciendo Estamos hablando Con el doctor Nicolás Maciel Por el tema De los afiches De Cristina Kirch Hola Nicolás ¿Cómo estás? ¿Qué tal Jorge? Mucho gusto Alcancé Igualmente Alcancé a escuchar Algo Y realmente Es llamativo Esto Porque Esta persona A la cual vos Estás defendiendo Según Colijo Es la persona Que pegó Los carteles No No Es la persona Que recibió El pedido En la empresa Él Trabajaba En una empresa De publicidad Recibía el pedido Lo cotizaba Y pasaba El pedido Para ser Impreso Y luego Pegado Bueno Realmente Y aparece Como si hubiera sido No sé El El Doctor Jackin Y Mr. High ¿No? Se aparece Como Ambos El petiso Orejudo El petiso Orejudo Como alguien Tenebroso Realmente Entonces Lo que yo Pienso Es que Realmente Esta persona No merece Que se la esté Persiguiendo De esta manera Me hubiera gustado Que este mismo Énfasis Lo hubieran puesto Cuando fueron Los afiches Que la ponían A Patricia Bullrich A Macri No sé quién más La Reta Creo que era Con uniformes nazis Y hablando De la Gestapo Algo que Algo que es Mucho más Fuerte Que estos carteles De Cristina ¿Recordás Cuando se pusieron Esos carteles En Plaza de Mayo Para que los chicos Escupieran Escupieran A figuras puras Del periodismo Esto fue atroz Realmente Scratches Colectivos Incluso Direccionando Los teléfonos Los domicilios Hay algunos Precedentes Hay algunos Precedentes En casos De De tweets Especialmente En los que Hay gente Procesada Por Publicar Sus ideas Políticas Demasiado Veementemente En twitter Por ejemplo Y han terminado Procesados Por esas Expresiones Pero ahí Perdón Nico Son Por calumnias O injurias Porque estos son Delitos De acción Privada El afectado Tiene que instar A la justicia Acá no aparece Eso No aparece Que Cristina Kirchner Haya Haya sido La que accionó No Los que han accionado Por lo menos En dos De estos tres Fueros Son Los publicistas Son La gente Que tiene La concesión Pública De la ciudad Para 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 la publicidad Y han hecho La denuncia En uno De estos casos El delito Investigado Es el Vaciamiento Empresarial Tampoco Entiendo Cómo Puede Sentirse Vaciada Una empresa Porque le peguen Un cartel En un lugar Que tiene Prestado Por contrato Me da la impresión Pero bueno Me da la impresión A mí Que Que no soy De ese palo Jurídico Que se empiezan A revolear Artículos Del código penal Sin ton Ni son Y para abrir Causas Y tiene un tufillo Ya de persecución Política Ya cuando me estás Hablando vos Nicolás De un vaciamiento De una empresa Ya esto es Lamentablemente Bueno Estaba viviendo Estas épocas En que Para algunos La ley Es una vara rígida Para nosotros Y para otros Es una simple Exhortación Una sugerencia Entonces Si uno siempre Quiere que la justicia Actúe Rápidamente Y con celeridad Pero en el buen sentido Claro En el buen sentido Creo 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 que en este caso El exceso Oprimó Pero Como les dije Esto Es demasiado Incipiente Como para poder Hablar De un De un De un De un caso Concreto Hay una sola Indagatoria Prestada En los tres Fueros Creo que en los Otros dos No sé si Lo van a llegar A citar A todos Los imputados Yo creo que Van a empezar A filtrar Y yo creo Que también El tiempo Va a ir Decantando La cuestión De hecho En el foro De instrucción El juez Fue Fue claro Y empezó A revertir La cuestión Dejando Dejando Sin efecto Ciertas Ciertas Medidas Coercitivas Que se habían Se habían dictado Quizás En la urgencia Creo Si Que va a empezar A primar La lógica A medida Que Escampe La locura Esperemos Que así Seguiremos Del cartel Esa mañana Yo creo Que Tuvo Más vuelo Del que Debía tener Como dijo Bien Osvaldo Al principio Esto es una cuestión Que debería Subsumirse A La libertad De expresión Y Fin del Y si hay algo Injuriante Algo agraviante Que intervenga La justicia Pero por un delito Por un delito De injurias O calumnias Injurias Pero no que intervenga Por una manifestación Por un Por el El ejercicio De un derecho De raíz Constitucional Como es La libertad De expresión A mí en estos casos El tiro le sale Por la culata Porque Se le dio Una entidad Tan grande Que quienes No habían visto El cartel O el afiche Que es decir Que probablemente La mayoría De los argentinos Después lo vieron Y muchas veces Es decir Se multiplicó El efecto Del cartel Y del texto De ese cartel Esto que se llaman El efecto Strayson Que se llama La censura Genera Esta paradoja El viejo Vizcacha Tenía razón Y de hecho Hay una cuestión Bastante graciosa Que la propia persona Que había Que había mandado Pegar estos carteles Reclamó que no los veía Y eso está En el expediente Es risueño Pero Sí El día que ya había Tomado Estado Público La cuestión Y que Ya había Un revuelo Importante Había reclamos De Que no se habían Pegado los carteles Que se había Contratado Pero bueno Sí Como bien Decís El viejo Vizcacha Tenía razón Y todo esto Creo que Generó un revuelo Que de jurídico Tiene poco Es un acting Es un acting Que están haciendo Para tapar Otras cosas Como también Hoy estamos viviendo Estas horas De Tensión Institucional Que está muy alejada De los problemas De la gente Que son La desocupación El salario Que no alcanza La inflación Que te devora El poder adquisitivo De los mismos De inseguridad Etcétera Y estamos discutiendo Un lugar En el consejo De la magistratura Que es importante Porque es una institución Justamente Que se encarga De la Designación De los jueces Y de la remoción De las sanciones Disciplinarias A los mismos Pero que evidentemente Con este hecho Que ha provocado La Presidente Si digo La Presidente Bien No me equivoqué Con este hecho Que ella ha provocado Desvía la atención De otros temas Muchos más graves Que tiene el país Porque si ella No hubiera hecho Absolutamente nada Hubieran designado A jueces Y a Roxana Reyes Que dicho sea de paso La acaban de designar ahora De ahí vengo Pero No hubiera pasado nada Lo que pasa es Claro Antepone Por un lado Bueno Eso antepone La impunidad Pero Bueno Eso forma parte Ella es un ser humano La verdad Maléfico Y aprovechó Esta coyuntura También Para Ser Para victimizarse Como lo hace siempre ¿No? Yo Yo creo que Más allá de todas Las elucubraciones Políticas Que podamos hacer Y Y La proyección Sobre Las causas Estas No No creo que sean Más que Un Coletazo De 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 la pobreza En la que estamos Seguro Hay 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 mucha pobreza En todo sentido Y eso es Lamentable Muy bien Muchísimas gracias Nicolás Y te vamos a tener Siempre A tiro Cuando querramos Hablar de todos Estos temas No Muchas gracias A ustedes Gracias Gracias Hasta luego Y bueno Y seguimos Pero ahora Vamos Al corte ¿No? Tenemos El Noticiero Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticios Toda la información Al instante Muchas gracias A las 18 horas En la República Argentina En la ciudad de Buenos Aires Con 24 grados de temperatura Y el cielo parcialmente nublado Tenemos una humedad Del 44% Mientras que el Frente para la Victoria En la Cámara de Diputados Concurrirá a la justicia En desacuerdo Con el nombramiento De la legisladora radical Roxana Reyes Para ocupar una banca En el Consejo De la Magistratura Y en desacuerdo Con lo autorizado Por el presidente De la Cámara de Diputados Sergio Massa Mario Negri El titular del Interbloque Punto a Fuera del Cambio Está en estos momentos En conferencias de prensa En el Salón de los Pasos Perdidos Donde estamos trabajando Y básicamente Mario Negri Expresaba Hace unos segundos La posición De la oposición Acerca de lo que sucede Con el Consejo De la Magistratura Buenas tardes Bueno, lo primero Que quiero decir Que para nosotros No ha desaparecido La emergencia Institucional Ni la gravedad Institucional El presidente De la Cámara De Diputados Aunque tardíamente Demoró Pero lo que ha hecho Es cumplir Con lo que dice la ley Ninguna cosa es grave Solamente cumplir Con el fallo Del máximo tribunal Del país Pero no ha desaparecido La gravedad institucional Porque lo que ha ocurrido En el Senado No tienen nombre No tienen antecedentes No tienen pudor Quieren ser Quieren ser oficialismo Y oposición Quieren quedarse Con la mayoría De los representantes Y llegan al absurdo De dividir Que como una familia Peleados Pero que no se reparten En el capital Solamente para quedarse Con lo que no es propio Y eso es violatorio No solo de la constitución Sino de la ley Que existió siempre En el Consejo De la Magistratura Es equilibrio Entre cada uno De los extractos Imagínense ustedes Que de cuatro Solamente Por inventar Dividir Tardíamente E ilegalmente Dos bloques Se tiene que dar Con tres Parte de lo que explicaba Mario Negri A propósito De las diferencias Que existen Para integrar El Consejo De la Magistratura Uno de los hechos Políticos Más graves De los últimos tiempos En Buenos Aires Un informe De Antonio Deramo La mejor información Pasó por Econoticias Ecomedios Punto com Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tengo algo excelente Para recomendarte MGN Salud Es una empresa De medicina Que te da Más servicios Más beneficios Y la mejor atención Anota Llama a AMGN Salud Al 4629 3351 Podés asociarte Ahora Y aprovechar Tus aportes Llama al 4629 3351 Y asociate A AMGN Salud AMGN Salud Llegó para cuidarte Superintendencia De Servicios De Salud www.ssalud.gov.ar 0800 222 72583 Renem Número 117924 No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Los y las guardias De seguridad Del Banco Nación Que siempre les dijimos No usen sus celulares Ahora Queremos que los usen Sí Bájense la app BNA+. No hagan filas En el banco Hagan transferencias Desde el sillón Carguen las UBE Desde el celular Y vayan a visitar A la TIA Pónganse alias graciosos Con la app BNA+. Tenés todo el banco En tu celular Mucho más fácil Rápido Y sin moverte De donde estés BNA+. Todo es más fácil Banco Nación Informate en Ecomedios.com Seguinos en Twitter Arroba Ecomedios 1220 Y seguimos En Ecomedios Entre Ustedes y Nosotros Por AM1220 Y tenemos ahora Al doctor Roberto Kachanosky Que seguramente Nos va a ilustrar Sobre la renta Inesperada Que cosa ¿No? Que raro Un impuesto nuevo Inesperado Un impuesto inesperado La renta inesperada Este impuesto Y por supuesto El otro Que es Ya Directamente Una cosa bochornosa Que es permitir Blanqueo De plata En forma Absolutamente Indiscriminada Sin conocer su origen Va a dar motivo Para que se lave Dinero Alevosamente Y solo Con el único propósito De recaudar Un estado bobo Un estado elefantiásico Que como no sabe Resolver sus problemas Y ya la maquinita No da más Entonces tiene que Seguir expoliando A la gente Después Osvaldo me había preguntado Donde venía yo Hoy De una charla Para modificar La ley del Quineres Y uno Se da cuenta Que hay un sentido En la gente Que expuso En general De una idolatría Del estado Que el estado Hasta en un contrato Paritario Que no es un contrato De consumo Ni de adhesión Tiene que intervenir En el contrato Que yo creo Que es uno De los contratos Más limpios Para que funcione Libremente El principio De autonomía De la voluntad De las partes Sin embargo Ahí también Y esto generó Bueno Como todos sabemos Retracción En el mercado Inmobiliario Retracción De la oferta Bueno Una serie De lugar De generar Como estamos Pidiendo nosotros Con Lucho Laspina Un proyecto De ley Que deje Librado A la voluntad De las partes A su autonomía El contrato Pero que por otra parte Contemple Desgrabaciones Impositivas Importantes Y tributarias En general Para aquellas viviendas Que se destinen A la locación Ya sea que se compren Con ese destino Que sean refaccionadas O en los casos De los fideicomisos Que durante un tiempo Estén Con esas ventajas Impositivas Afectados A la locación En un caso De 4 o 6 años Con una renta Por supuesto Importante Para los Propietarios Pero vamos a hablar De los otros temas Con Roberto Que tendríamos para hablar También tenemos mucho tiempo Así que Roberto Buenas tardes Por estar con nosotros Y la primera pregunta Es ¿Qué es este disparate De la renta inesperada? ¿Cómo te va Jorge? ¿Qué decís de bueno? Muy bien Gracias a Dios Gracias Mirá La renta inesperada Es Viene de un concepto De Estados Unidos Que se llamó Winful Profit Que en realidad Después fue Winful Profit Tax Que sería Winful Profit Si lo traducimos Sería algo así como Ganancias caídas del cielo Se aplica básicamente En la década de 70 Fines de la década de 70 Con Jimmy Carter Cuando subió el precio Del petróleo ¿Te acordás que Cae el Ya de Persia El Palevi Y asume La Yatola Se dispara el petróleo Y ahí Hacen el primer ensayo Y hacen un verdadero desastre Bueno Eso es lo que están copiando Básicamente ¿No es cierto? Ahora ¿Qué es una renta inesperada? Porque Primero tenés que definir Qué es una renta esperada ¿Y qué es una renta esperada En Argentina? O sea Primero definimos Cómo calculás Cómo la definís La rentabilidad Sobre el capital invertido Por ejemplo Muy bien Eso quiere decir Que Tenés que definir Cuál es una tasa De rentabilidad Razonable Razonable Entre comillas Porque es arbitrario Eso Para el caso De Argentina Y yo te diría Que con las barbaridades Institucionales Que hay en Argentina No hay tasa de rentabilidad Razonable que soportes De inversión En esta semana Hubo dos barbaridades La del Will Económico Yo veo que Algunos libertarios Se la pasan hablando De Dolarizar la economía Y cuando sigan temas Importantes como este Que es la barbaridad Institucional que se está haciendo Desacatando Una Digamos Una sentencia De la Corte Suprema De Justicia Siguen hablando De dolarización Eso es no entender Cómo funciona Un sistema liberal En serio Porque el sistema liberal Funciona Disculpame este pie de pasta No, no Es muy importante No, pero es muy importante Es clave Esto lo que estás diciendo Yo trato Humiblemente De decir lo mismo Vamos a limitar El debate Del liberalismo A bajar el gasto público A cobrar menos impuestos Y a dolarizar Y nos Reímos O somos indiferentes De los problemas Institucionales Es que no entendemos El proceso económico Tampoco Porque no hay país Que pueda funcionar Sin reglas De juego estables Sin instituciones Que limiten El poder del Estado Perdón Podríamos ir A la paradoja De que Les resultaría mejor El consejo de 13 miembros Que el de 20 Porque es menor gasto público Siendo que el de 20 Es el que más respeta El equilibrio Que prevé la Constitución Etcétera, etcétera Pero no es eso Lo que está en discusión Por eso Lo que está en discusión Es acatás o no acatás Lo que dijo La sentencia de la Corte Después podrás discutir Si te gusta más Uno u otro Pero la Corte Suprema De Justicia Dijo Señores Hay que establecer Este mecanismo Y hay que nombrar De inmediato A estas personas Exactamente Entonces Si Después discutimos Si te gusta 13 Si te gusta 20 O no te gusta El consejo de la magistratura Son temas para debatir Ahora Lo que no podemos debatir Es la división de poderes Y el acatar La sentencia De uno de los poderes Por supuesto Dicho esto Esto hace que La tasa de rentabilidad En la Argentina Tienda infinito Por lo tanto Salir con un proyecto De ley Que dice Tasa de rentabilidad Inesperada ¿Qué tasa de rentabilidad Inesperada? O sea ¿Cuánto es? Porque No sé ¿Qué es eso? No sé Revolver bolsos O dejar los bolsos En los conventos ¿Es una rentabilidad Esperada o inesperada? O contar en la rosadita Lo que hicieres O pesarlo No sé O obtener rédito De hoteles vacíos ¿Cómo? O obtener rédito De hoteles vacíos ¿Esas? Obtener rédito Claro ¿Renta esperada o inesperada? Entonces Lo estoy Ironizando un poco Pero como para marcar La importancia Que hay entre La calidad institucional Y la tasa de rentabilidad Si hay algo Que no me canso De explicar Cuando doy clases Es el componente Institucional Dentro de la tasa de interés Y dentro de la tasa de interés El componente De Si hay inversiones O no hay inversiones Entonces Dicho esto Te diría Es una forma más De generar pobreza Desocupación Y Hay indigencia En la Argentina El proyecto Que Acaban de presentar Bueno Creo que me extendí demasiado No Perdón Yo insisto con esto Disculpame A ver A ver si yo Digo Entenderán Por resta inesperada Que si Por ejemplo Yo el año pasado Gané 100.000 dólares Soy Un productor agropecuario Gané 100.000 dólares Y este año Gano por una cosecha Que vino Por un tema Climático Especial Excelente Ganó 300.000 dólares Por esos 200.000 Que sería Renta Inesperada Tengo que pagar Entonces yo digo También Cuando Tenga sequía Y en lugar de 100.000 Me entre en 20.000 Que el Estado Me dé Una alícuota Por esa diferencia Que perdí Por la sequía Porque así como hubo Un evento Extraordinario Que me generó Esa renta Inesperada Hubo otro evento Dañoso Que me perjudicó Sencillamente Y me generó Un quebranto También inesperado A ver Coincido con vos Debería haber Una Un seguro Digamos Alguna compensación Impositiva Por pérdidas Inesperadas Para ponerlo De alguna forma Para que sea Inquilibrado Pero además Fíjate que se Fija Mira Solamente Cómo sube El precio Del trigo O cómo sube El precio De la soja Lo que eso No considera Y estos son Notos Que estuve Averiguando Antes de Mandar una Nota En Que Que Puntábamos Hacer Marta Cómo fue El precio Qué pasó Con los insumos Para producir Y ahí Tuviste Que por ejemplo La urbia Te aumentó Más del 100% El gasoil No lo conseguís Y si lo conseguís Lo conseguís Por arriba Del precio De mercado Y pasó De 100 pesos A 170 El oficial Y no conseguís Entonces No están Considerando Además Tampoco Consideran La falta De Por ejemplo Ruedas Para los Tractores O pistones O sea Falta De insumos Inclusive Para la Maquinaria Para producir Entonces Eso es Costo De oportunidad Y no lo están Teniendo en cuenta Pero vos fijaste Que Todos los que Anunciaron Ayer ¿Cuándo fue El anuncio A los sectores A los sectores? A los jubilados A los empleados En relación De dependencia Enseguida Entonces Como esos protestan Vas y le sacás renta Al productor agropecuario Y ese va a protestar Entonces vas a tratar De compensarlo Entonces Poster Es una sociedad Donde Todos se roban Entre sí Es una sociedad Que en vez De estimular La producción Y de generación De riqueza Estimula El robarse Entre todos Esas son Las reglas De juego Que impone El tisnerismo Estimado ¿Y cómo Está el panorama Hablando de inflación Bueno Tenemos una inflación Altísima 6,7 El IPC El mes pasado ¿Cómo viene Esa tendencia? Mirá Si este mes de abril Termina en 5,5 O cosas por el estilo La inflación Promedio Del primer trimestre Te da 5,5 Esa inflación Del primer trimestre Si la anualizás Y decís Bueno Si se mantiene Este ritmo De inflación Promedio mensual Del primer trimestre ¿Cuánto es en el año? Te vas por arriba Del 81%, 81, 82% Así que Estás viajando A una tasa De inflación Del orden Del 81, 80 y pico por ciento Sin haber ajustado Todavía Las tarifas De los servicios públicos Ni el tipo De cambio oficial De manera que Estás a un paso De entrar En los 3 dígitos Anuales A un paso 3 dígitos Anuales Es una inflación De más del 100% O del 101% Vamos a ponerlo así Por año En algunos 4% Y en Chile El 3,9% O sea que La diferencia Es muy grande Es más Un problema Nuestro Porque ellos En Chile En Uruguay Comen más o menos Lo mismo que nosotros Básicamente Los uruguayos Los hermanos Con mi carne Con mi fruta Verdura Lo que sea Así que Y vos fijate Educación Me fijé en particular En el índice De los distintos países En Argentina En la educación Subió casi el 24 43,6% En el mes de marzo En Brasil El 0,2 En Uruguay El 1% Y en Chile El 6% 6,6 O sea que Tenés un problema Que no tiene que ver Con Que subió El trigo Y por lo tanto El pan O el asado Acá tenés un problema Donde todos los precios Se suben ¿Qué quiere decir eso? Que no están subiendo Los precios Se está depreciando La moneda O sea Está Tenés un problema De expansión monetaria De emisión monetaria Que estás pagando Ahora El plan platita De Las fiestas populistas Que hicieron en el 2021 Para ver si podían dar vuelta En la elección El plan platita En el 2021 La emisión monetaria Fue el principal ingreso Del tesoro Para financiar El gasto público Y en el mes de diciembre Por cada peso Que gastó el tesoro 50 centavos Se financió Con emisión monetaria Y 50 centavos Se financió Con impuestos El problema Es que no Uno no ve Frente a este Diagnóstico Compartido Digamos Por los principales Economistas No sé cómo llamarlos Racionales Es que uno no ve En el gobierno Una reacción Para cambiar La tendencia No digo ya Para mejorar Rápidamente las cosas Pero para ir En el camino En el camino adecuado Sino más bien Se persiste Con este discurso Populista Rehobran la apuesta Y veía Por ejemplo En un título Que hay ciertos Convenios colectivos Están homologando Al 80% Esto me hacía Acordar el 75 Con Lorenzo Miguel En fin Conocemos mucho Mucho la película Los que ya tenemos Algunos años En la Argentina Pero aquí este gobierno No tiene ninguna chance De nada Porque no hay Plan económico Que pueda funcionar Si no tenés Un respaldo político Que tenga credibilidad Ni Alberto Fernández Ni el kirchnerismo Ni la cámpora Tienen el más mínimo Grado de credibilidad Por lo tanto No podés esperar Nada de esta Absolutamente nada Y ahí sí Entramos en otro debate Que sería ¿Qué está haciendo La oposición Para presentar Una recreativa Razonable En términos De política económica? No digo Que tiene que decir Ya Qué va a ser Porque cuando llegas Al gobierno Te vas a encontrar Con sorpresas Pero sí Podés marcar Un rumbo Claro ¿Sabés lo que pasa Acá? Caemos siempre en lo mismo La deuda Es hija del déficit fiscal Vamos a ser Sinceros El déficit fiscal ¿Cómo hacés Para parearlo? Si Y esto Hay que hacer En media culpa Si cuando Nosotros fuimos gobierno En lugar de cambiemos Fuimos sigamos Porque Los planes sociales Que es el fracaso Más grande De la política social Crecieron Durante nuestro gobierno Hay que reconocerlo Habremos tenido Superávit comercial Tipo de cambio competitivo Superávit energético Primario Achicado Achicado a menos Del 1% Del déficit fiscal Pero los planes Crecieron Y yo no digo De sacarlos De la noche A la mañana Pero generar Como pasa En otras partes Del mundo Con el seguro De desempleo Te lo dan Por 6 meses Tenés que buscar Laburos Si nos encuentran Otros 6 meses Al año Te lo sacan Te pongo el ejemplo De Bélgica Bueno Entonces Que es con Si nos comparamos Con Zimbabue Estamos Va Más o menos Porque la inflación Está parecida Con la de Zimbabue Y la de Sudán Y un poquito mayor También Pero Yo digo Acá Mirá Hoy no está Luis Sebasco Que era Luis Sebasco Fue fiscal general De la ciudad Y un día Se puso A decir Mirá Tengo la solución Fijate que un tipo Que estuvo toda la vida Abocado a la magistratura Y un especialista En derecho penal Vos tenés que tomar En cada uno De los ministerios La cantidad De estructuras Duplicadas Que tienen Con otros ministerios Un ejemplo Capacitación De la ley Micaela Tendría que estar En cabeza Del ministerio De la mujer Del ministerio Que también es un Curro Porque se creó Para evitar La violencia doméstica Y los femicidios Siguen adelante Y todavía Esta señora Al corta Sale a defender Al violador Diciendo que Es culpa De una sociedad Patriarcal Fijate que No quiero decir No quiero insultarla Pero fijate que Besanía total Entonces Empezamos a ver Con Luis Sebasco El tema De la ley Micaela Que es una ley Que es como Un fetiche No la toques Esa ley Micaela Y en todas Las ministerios En todas Las reparticiones En todas Las subsecretarías Había un programa De capacitación De la ley Micaela En el congreso Mismo Yo te digo La verdad No lo hice Porque lo dije Todo Perder el tiempo Porque además Tenés que responder Lo que ellos quieren Que vos respondas O sea que encima Es el talinista El tema Encima es el talinista Entonces yo digo Cortás por ahí Pero es muy sencillo Yo creo que la próxima vez Que lleguemos al gobierno Tenemos que actuar En los primeros 100 días de gobierno Con toda La rigidez del mundo No quedarnos solamente En decir Que en tal o cual Organismo Hay 1700 empleados Que sobran Porque empleemos Lo que hizo Frondisi En su momento Congelamiento De vacantes Bueno Tuvo la ventaja Frondisi Que mejoró muchísimo El sector privado Y hubo mucho Sobre todo En el campo petrolero Hubo mucha gente Que trabajaba en YPF Que se iba Al sector privado Panamerican Y las otras que vinieron Pero me parece Que empieza por ahí Es tan lógico Tan racional Yo no digo De echar a patadas A la gente Y por supuesto También Reformar la ley laboral Porque no es O sea Todo lo que yo Te vengo escuchando A vos hace años Es de una lógica Y vos decís Pero Te sentís como Vos mucho más que yo Porque vos sos economista Yo soy un novato En estos temas económicos Pero te sentís como Que predicas en el desierto ¿No es cierto? A ver Yo creo que Lo que hace falta Es anunciar Un plan económico ¿Te acordás cuando Se hablaba Shock vs. gradualismo? Y se ridiculizaba El shock Diciendo que hay que Despedir a un millón De personas La verdad No sé Puede ser que algún Doco haya dicho Semejante cosa Pero Aclaremos algo Si bien hay 3 millones y medio De empleados públicos En Argentina Solo 700 y pico de mil Están en la administración Pública nacional Y el resto Están en las provincias Y en los municipios Con lo cual Como gobierno nacional No te podés meter ahí Podrás poner los incentivos Etcétera Pero no podés hacer mucho Entonces ¿Qué es shock? Shock es hacer un anuncio De un plan completo De una sola vez Para generar un proceso De confianza E ir avanzando Te voy a dar un ejemplo Que tal vez No es el ideal Pero sí sirve Como para ver Lo que quiero transmitir Te acordás Del plan austral En 1985 Cuando la anuncia Surruir Etcétera Alfonsín venía perdiendo Y estaba Dos años De haber iniciado Sus mandatos Estaban por llegar Faltaban tres o cuatro meses Cuatro o cinco meses Para las elecciones De medio término Venían con una inflación Fenomenal No podían dominar la cosa El mismo ¿Cómo se llama? El ministro que tenía Grispo Grispo El primero Y lo reemplaza Sorruir Con ese equipo Anuncia en el plan austral Para mí no era perfecto Pero no voy al punto Lo que digo es Expectativa Generó tal expectativa positiva Que le permitió Ganar las elecciones De medio término A Alfonsín Y se había aplicado Una parte sola Entonces el plan económico Lo que te permite Es ganar tiempo Y confianza en la población Otra cosa que señalaría Es el próximo ministro De economía Si es de otro gobierno No tiene que hablarme a mí Yo lo escuchaba A Ducón Con quien tengo respeto No tengo ningún problema Pero me hablaba a mí Habla déficit primario ¿Sí? Del producto bruto Tantos puntos Del producto bruto ¿Qué sabe mi tía Qué es eso? No entiende Entonces Bueno Tenés que hablarle A los No me tenés que hablar A los economistas Comunistas de economía Le tenés que hablar A la gente común Y ahí déjame que te diga Las siete medidas básicas Que vengo pregonando Que tiene que tener Un plan económico Una es una reforma monetaria Después se divertirá Como va a ser La otra es una desregulación De la economía La otra es una reforma laboral Que termine con la industria Del juicio No estoy diciendo Que eches a la gente Sin debilización O que la dejes Sin vacaciones pagas Estoy diciendo Terminar con la industria Del juicio Después de esa delegación Una reforma del Estado En el tamaño De la calidad Una reforma impositiva Integrar la economía argentina Al mundo No podemos seguir De espaldas al mundo La única salida Que tiene Argentina Es exportando Para conseguir inversiones Y transformar Todos los planes sociales En trabajo Eso tengo Mi proyecto Que es Volver a crear Las escuelas de artes Y oficios Que antiguamente Manejaban mucho Los salesianos Y te enseñaban A ser Electricista Gasista Carpintero Etcéntico O sea Cualquier oficio La idea es Mirá Vos vas a cobrar Un plan social Primero Eliminás Todos los planes sociales Y ponés Los concentrás Entre esos cuatro Le decís al tipo Vos vas a cobrar El plan social Pero te tenés que capacitar Querés ser gasista Querés ser electricista Lo que sea Una vez Mientras hagas Ese Que estés cursando Que eso se va a financiar Con un crédito De Banco Mundial Vas a cobrar El plan social Una vez Que te matriculaste Te empiezas a bajar El ingreso Que tenés No sé 20% Todos los meses Así que salí A buscar Clientes Como Todos nos levantamos Todas las mañanas Y buscamos La forma de trabajar Entonces Al tipo Le enseñás A pescar No le das pescado Le enseñás A pescar Para que pueda vivir Nadie se pudo Oponer a eso Y se extingue El plan social Una vez que se haga El tipo Su capacidad Todo se extingue Y le dice La herramienta Para trabajar Claro Me quedé pensando Sobre el tema De los ministros De economía Y la necesidad De comunicar Recuerdo cuando Pañi Entrevistó A Fernando Enrique Cardoso Que fue Un ministro De economía Podemos decir Bastante exitoso En Brasil Y le preguntó Cuál era la clave Y él le dijo Yo no soy economista Yo soy de formación Sociólogo Pero me reuní Tuve un equipo Designé Muy buenos Economistas Y mi función Fundamental Era comunicar A la sociedad Y hacerlo En términos Lo más llanos Posibles Que todos Me comprendieran Y esa conjunción Del saber técnico Y la comunicación Y por supuesto El sostén político Es lo que permitió Una buena gestión Agregale a eso Que tenés que tener Un ministro De economía Claro Un ministro de producción Un ministro de economía Un ministro de finanzas Un ministro de Un secretario de energía Que no lo responde A eso A eso Y lo peor Eso es lo peor de todo Ahora Yo digo una cosa Esto es tan claro Lo que estás diciendo vos Y que Lamentablemente Cuando hablaste recién De los libertarios Uno puede coincidir En algunas cosas Con En algunos temas Con Milley Con Sper Pero Esas medidas draconianas Que quieren tomar Son inviables Esto es Esto es La réplica Del teorema de Maglini Cuanto más lejos Estás del poder De arma disparate Poder decir Vos No estás en el poder Pero estás hablando Con una sensatez No estás diciendo Estás hablando De ir racionalizando Un estado Un estado Que demostró Que es bobo Que es paquidérmico Que no sirvió Para solucionar Ni siquiera El tema Las vacunas Y yo escucho Pocas voces Que están en una dimensión Que liberal Pero con una profunda Pero con una profunda sensatez Liberal Liberal clásico Tenés que hablar Tenés que hablar Acá Son los valores Y las reglas De juego Que va a tener La sociedad Entonces Bueno Ahí el problema Está en que Los que tienen La capacidad Política Te den boliza O no Te den boliza Vos sabés que El esfuerzo Uno lo sigue haciendo Te conozco hace años Y doy fe de eso Lo que pasa Es que me da la sensación Que la sociedad Está poniendo más La oreja en esto Y porque Saben Yo loco Mucha gente El conurbano Muy humilde Que te dicen Quiero laburar Quiero laburar El plan social Me alcanza Hasta el día 8 o 10 del mes Porque cuando voy Al supermercado Ya No puedo ni siquiera Compro Un paquete de arroz Y un litro de leche Entonces Esa gente Ya se está dando cuenta Que esto está fracasando Y me parece Que es bueno Que cada vez Se escuchen más Las voces tuyas Las voces de Ricardo Y otras voces libertarias Pero con la limitación Mejor dicho Libertarias No liberales Otras voces Pero con la limitación Clara De que no confundan Un estado Eficiente Un estado No te diría mínimo Un estado Que se ocupe De lo esencial Y no No lo conviertan Con la eliminación Del estado Porque el otro día López Murphy En un programa de televisión Le enrostraron En la cara En C5N Que él estaba En la misma posición Que mi ley Para destruir el estado Y López Murphy Dijo Discúlpeme Encuentre un solo Documento mía Donde yo diga Que el estado No tiene que existir Y mañana mismo Presento la renuncia A la banca de diputados Y la verdad Que es así Lo que pasa Es que habla como vos Que quiere un estado Que no sea un estado Elefanteásico Quiere un estado Realmente Que se ocupe De lo esencial Y que deje Y que deje abierta La iniciativa privada Que es la única generadora De empleo genuino Por eso se está haciendo Muy difícil el debate Porque han fanatizado Algunos conceptos De manera tal Que A ver Vamos a poner De esta forma Yo te diría Que estas son ignorantes O tienen mala fe Y te voy a explicar Por qué Si te puedo robar Un minuto más Sí, sí Todo lo que quieras Suelen tomar Los datos De la generación Del 80 Para decir Miren cuando se aplicó El liberalismo Lo bien que nos fue La generación Del 80 Me estoy recibiendo A Sarmiento A Mitra A Villaneda A Pellegrini A toda esa generación A Roca Transformó a la Argentina En un desierto Después de Caseros En un país Ahora Cuando vos ves Lo que hizo La generación Del 80 Te vas a encontrar Con que tuvo Una mezcla De políticas liberales Y algo de desarrollismo Por ejemplo Roca Estableció El curso forzoso Del piso Y trajo La caja De conversión O la ley 1420 Que la educación La sancionó El gobierno De Roca Sarmiento Impulsaba la educación Roca El parque El 3 de febrero Que se conoce Como los bosques Lo hizo Sarmiento Lo hizo Sarmiento Porque eran los terrenos En los cuales Había Propiedad De Rosas Venganza Por el 3 de febrero Y la batalla De Caseros Hizo El parque Bueno Te podría seguir Con ejemplos A los trenes A los capitales Le aseguraron Una rentabilidad 7% Sobre el capital invertido Y le dieron Una lengua A cada lado Te estoy dando Estos pocos ejemplos Para que te Si vos decís Esto Estos que están Gritando ahora Que tampoco estaban Cuando estaba El kirchnerismo duro Y yo me tuve que A ver 7 inscripciones De la FIP Nos parecían Estaban bien escondidos Abajo de las cámaras Estos son guapos ahora Pero vamos a ponerlo De esta forma Si vos decís Algo de eso Te van a decir Que sos un zurdito Con lo cual Se le hace la conclusión Que Avellaneda Sarmiento Roca Eran dos zurdos Viste Que eran unos tíos Sarmiento Un comunista Porque estaba Por la educación pública Eso se demuestra En lo de estupidez Que hay En el debate Muchas veces Pero lamentablemente Se está escuchando Eso Y mucho Además yo veo Muchos Mesianismo Y la república Es lo contrario Es el gobierno De la ley Los salvadores Lo único que nos faltan Son salvadores De otro signo No necesitamos salvadores Me parece a mí Coincido plenamente A ver Cuando vos te presentás Como el mesías Que viene a salvar a todos Estás teniendo Una posición antiliberal Claro Esto es propio Del fascismo Del peronismo Que adoraba Perón Del nazismo Que le rendía Culto a Hitler No tiene nada Que ver con las ideas Liberales Por supuesto Roberto Muchísimas gracias Y nos encantó Nos vamos a hablar Con vos Porque Queríamos justamente Enlazar Y también Marcar una línea Divisoria Entre lo que es El pensamiento Liberal Real auténtico Que yo encarno En vos Y en Ricardo De lo que están Diciendo Los libertarios Que directamente Se están poniendo Una posición Ultra Y se han transformado En anarco Tenemos que debatir El liberalismo Posible En la Argentina No estoy con eso Me van a decir Tibio No me importa Lo que digo Bueno Lo mínimo Indispensable Que tenemos que hacer Para sacar La Argentina De adelante Y terminar Con los libertadismos Y los mesianismos Tibio no sos Tibio no sos Me divierte más Hablar de estos temas De que va a pasar Con el dólar Seguro Nos hace pensar Pero a vos De tibio Nadie te puede acusar Sobre todo Porque como decís Cuando nosotros Estaban debajo de la cama A vos te estaban Haciendo inspecciones Como Hernando Ferreres También ¿Te acordás? Sí Siete inspecciones Tanto que Con Gregorio Badén Y constitucionalistas Habíamos pensado Poner un amparo Para frenar Porque ya era La persecución fiscal En su momento Un abrazo gigante Roberto Te mando un fuerte abrazo Gracias querido Toledo Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información El mejor gimnasio Te espera Elegí Las clases que quieras En Anfis En Anfis Vamos a cuidarte En Anfis Venís a encontrarte ¿Cómo prevenir dengue? Sin criaderos No hay dengue Intendencia Menéndez No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue Para combatir el chikungunya Seguinos en facebook Seguinos en facebook Ecomedios live Y lamentablemente no hay dengue Y lamentablemente se nos está acabando el tiempo Y lamentablemente se nos está acabando el tiempo Porque todavía nos quedan ocho minutos Porque la radio AM1220 sigue creciendo Y ahora empieza a transmitir a River Y después a Boca ¿Por qué bajaste el tono de Boca? No, digo porque lo importante viene a las 7 Después a Boca Bueno, vamos a seguir con el tema este Hay que poner una nota de humor Porque con esta tragedia que estamos viviendo en la Argentina Tragedia institucional Es que, Amal, perdóname Los acontecimientos se van precipitando con mucha velocidad Esta mañana pensábamos ¿Qué pasaba si los presidentes de la Cámara No comunicaban, no formalizaban la designación De los representantes políticos de la oposición? A la tarde nos enteramos de que Massa lo hizo A propuesta del bloque radical Pero Cristina Kirchner designa A Doñate ¿Cómo se llama? Doñate Doñate Que no es el que le corresponde a la oposición Y al mismo tiempo Lo veo mientras estaba en el programa Por títulos en la tele El presidente del bloque del Frente de Todos Martínez Sale a criticar la decisión de Massa Y el kirchnerismo sale a avalar la de Cristina Kirchner Bueno, el tema para aclararlo bien A ver si lo... Cuando pasa de ser de... Por la resurrección de la ley 26.000 Sí, no me acuerdo, 24.000 No me acuerdo el número exacto La que sustituyó la 26.020 No, la anterior a la 26.020 La anterior, por eso La que vuelve a renacer en sus efectos Había cuatro senadores y cuatro diputados Los cuatro senadores eran designados El dos... Dos, uno y uno sería Por la mayoría o por la primer minoría Sí Uno por la segunda minoría y otro por la tercera Exacto En su momento se designó Vamos al Senado Para que la gente entienda Se designó a Pilati y Vergara Del Chaco Por la mayoría Y a Mariano Recalde por la mayoría Por la minoría primera que en ese momento era la Unión Cívica Radical Silvia Giacoppo Y el PRO era la tercera minoría O la segunda minoría Sí Y obviamente se quedó afuera Cuando se produce esto Están Pilati y Recalde Giacoppo No se alteran Tienen mandato hasta fin de año Entonces, ¿qué es lo que se hace? Dice, bueno La ley anterior decía Dos por la mayoría Uno por la primera minoría Otro por la segunda minoría El frente PRO ¿Dónde está Luis Juez? Lo designamos a juez Hasta ahí vamos todos perfectos Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando ven esto Dicen, bueno Partamos el bloque Los tramoyistas ¿No? Los delincuentes Porque van a poner el nombre Dicen, partamos el bloque Somos 35 Dividamos el bloque En uno de 24 Y otro Uno de 21 Y otro de 14 Dentro del de 21 Y ahora, entonces La primera minoría Es la de 21 Ya los tiene designados A los dos La segunda es la de 14 Nos toca a nosotros Y la tercera Ya está Porque es la Mejor dicho La segunda es la radical Está bien Ya está Y la tercera Son ellos de vuelta Con el nombre Nueva fantasía Es algo hecho Pero Desembozadamente Fuera de término Porque tuvieron término Hasta el 15 Que fue cuando Cabo Coralé Ahí me llama la atención Hubo un consejero De la magistratura Que hoy Que salió diciendo Que bueno Que estaban en su derecho De hacerlo ¿Quién fue? Salió en unas redes sociales No quiero Dar el nombre Porque Diego Marías Parece que fue Lo voy a dar el nombre Mole No, Mole Diego Marías Pero Diego Marías Responde Fue Pero parecería ser Que No sé Debe haber Habida una confusión Porque Con ese criterio Cualquiera que vaya Dividiendo los bloques Con ese criterio También El PRO Divide En Si tuviera Cuando teníamos 80 diputados Dividíamos En Cuatro En cuatro En cuatro Fracciones Claro Y con alguna Y vamos a mojar Eso Eso es lo que Está bien explicado Así, ¿no es cierto? Porque es Una división Artificial Hecha Con el solo Propósito De lograr Mayor representación Podría ser Que ellos Se hubieran Dividido Políticamente Imagínate Se hubieran Dividido Políticamente Antes Porque tenían Bueno, en ese caso No se podía decir nada Pero lo hacen Yo lo dije Cité esto De Mansur Y lo reitero Porque Él dijo esta mañana El jefe de gabinete Frente al fallo De la corte Con el que no Coincidimos Esta es nuestra Respuesta política Confesión de parte Relevo de prueba Lo dijo de esa forma No sé si se dio cuenta Quien sabe De la barbaridad Que estaba diciendo Pero 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 Su inconsciente Digamos Habló Y esa es la razón No es otra Por lo tanto Es un fraude A la ley Porque se hace Es una conducta Hecha deliberadamente Para incumplir la ley Exactamente Y acá nos dicen Y acá nos dicen Que nos vamos Es todo Muy muy Triste Este atropello De las instituciones Y nos vamos Hasta el próximo Miércoles A la hora 19 17 A 19 Por AM1220 Si Dios quiere Chau Chau Chau